Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito. Tenemos una... Me enviaron un reloj, Stephanie del Hierro, que es tu amiga. Y no le alcanzó a llevar el reloj de Estados Unidos. Pero me dijo que te enviaras un saludo especial para ella, porque dice que eres su ídolo. Bueno, saludar a mi amiga Stephanie del Hierro allá en Ecuador. Que estés muy bien. Amiga mía, un beso y un abrazo para ti. Que estés muy bien, ¿eh? Nos visitas. Bueno, cuando pueda, cuando pueda. ¿Qué es esto? Más material. ¿Más material? El año pasado. ¡Ah! Seguimos. Muy bien. Hay una sorpresa que tiene que ver. Ok, lo veo, lo veo. Un abrazo para todos los amigos de Video Control. Video Control.